hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en tu punto sex y bueno yo sé que algunas personas tienden a escribirme en las redes sociales y en el whatsapp haciendo las consultas para poderles pues como solucionar en muchas inquietudes y también algunos problemas recuerden que yo el tema de las asesorías no las presto directamente en las redes sociales porque eso requiere de tiempo yo necesito hacer a ustedes unas preguntas que me pueden servir para saber cuáles son las guías más recomendables en su casa una de las preguntas que más suelen realmente hacerme pero yo estos casos de ansiedad aún no los manejo porque estoy en proceso de estudiando psicología y pues por ende no puedo manejar este caso específico como tal sobre la ansiedad al sexo o podemos llamarlo también hipersexualidad o también podemos llamarlo adicional sexo es importante realmente saber cuándo una persona es adicta al sexo porque a veces empiezan a preocuparse innecesariamente es normal que por ejemplo los hombres que son los que más me hacen esta pregunta muy poquitas mujeres de pronto han hecho pues si han consultado han presentado estos casos pero es muy normal que los hombres y más en una edad joven pongámosle desde unos 17 a unos 28 años en esta edad aún el hombre manifiesta tener mucho deseo sexual aunque yo sé que hay casos de de ahí en adelante hombres hasta 40 años que empiezan de repente a despertar más su libido pero eso ya tiene pues como otro tipo de causas pero aquí en lo que hoy es que ustedes sepan cuándo es normal si no se pueden digamos ustedes generar miedos o temores porque simplemente ven una chica les provocó le dan ganas de tener sexo o porque ven fotos y se excitan o porque quieren masturbarse todos los días realmente ustedes no tienen que temer a esto es algo muy normal que les puede suceder cuando realmente ustedes tienen que empezar a hacer como una alerta y tienen que empezar a calmar un poco como esa ansiedad pero ya tiene que ser con una ayuda profesional porque realmente solo no pueden pues resulta que esto lo tienen que hacer cuando ustedes vean que esas ganas al sexo que esta hipersexualidad les está afectando su vida social cuando ustedes ven que realmente hay un comportamiento demasiado compulsivo que ustedes no se sienten capaces de controlarlo que ustedes se encuentren en unas situaciones que a veces les es incómodo y se estresan porque no saben cómo manejar esa ansiedad entonces es aquí cuando ustedes tienen que empezar a parar entonces es allí cuando hay que hacer como una especie de alerta y si no esto que me está pasando no es como normal voy a empezar a consultar los psicólogos sexólogos por ejemplo tienden realmente a manejar estos casos al igual que incluso un psiquiatra para el tema de la farmacología porque de todas maneras es muy recomendable que con medicamentos se ayuda a controlar dicha ansiedad cuáles son las causas realmente las causas pueden ser muchísimas y no hay como una causa específica porque para eso habría que indagar demasiado en cada persona e identificar que pudo haber detonado como este tipo de comportamientos sin embargo en las terapias por ejemplo tengo entendido que no se enfocan tanto ya realmente en saber qué causa puede sino en cómo empezar a ayudarle a este paciente a manejar las situaciones a que no se les vuelva tan incómodos porque también sucede que empiezan a tener ganas de masturbarse o de tener encuentros sexuales y llega también el sentimiento de culpa ante estos sentimientos de culpa es donde más se tiene que enfocar el especialista porque esto puede generar muchos estados de depresión y puede traer otro tipo de enfermedades psicológicas de igual manera una persona hipersexual también puede romper ciertos límites es decir que puede llegar a tener como estos pasos de acosar sexualmente o abusar sexualmente porque no es capaz de controlar sus impulsos pero vuelvo y les repito si ustedes sienten que simplemente pues bueno tuvieron ganas fueron y se masturbaron o se relajaron y pueden hacer su vida normal pueden estar trabajando normal estudiando normal o en una reunión familiar normal pues no tendrían de que es porque estresarse realmente esos casos de hipersexualidad oa los que le dicen nifómanos o bueno en general esta ansiedad al sexo esto genera también incapacidad porque se cataloga como una enfermedad entonces eso usted es importante que lo vayan identificando qué puede pasar si de pronto incrementa tu sudoración con el desespero que de pronto el ritmo cardíaco también se acelera porque no eres capaz como de manejar esa ansiedad entonces de verdad busca un especialista también pasa algo y es que muchas veces esas personas estos pacientes que tienen hipersexualidad cuando consiguen una pareja esperan que su pareja cumpla con sus expectativas de satisfacer todas sus necesidades y es ahí donde se empiezan a generar conflictos y por lo general esas personas ya terminan en solas porque nadie realmente es capaz de cumplir ni satisfacer esas necesidades en algunos vídeos yo les he mencionado que el hecho de que uno tenga pareja no quiere decir de que la otra persona es en la obligación de satisfacer las necesidades que tengamos y por ende si hay uno que tenga un líbido mucho más alto que el otro hay que empezar a hacer como una especie de equilibrio en donde no se le exija el que no tiene y no se le culpe el hecho de que no te satisfaces y tampoco se deje al que no tiene tanta líbido como en ese estado de confort y crea que él simplemente se va a cerrar en que no no tengo ganas y punto no esa persona también tienen que hacer un trabajo por empezar a motivarse empezar a estimularse sexualmente porque si definitivamente quisieron conformar un hogar quisieron conformar una pareja pues se debe entender de que la idea es que se conecten cierto y la conexión pues no solamente se va compartiendo un lugar sino que también se compartan cuerpo se comparta ideas se compartan caricias se compartan muchas cosas que le generen una conexión mucho más sexual así que es más como realmente de darse la oportunidad de que si tengo a esta persona pues entonces por qué no es cierto como empezar la iniciativa a tener ese encuentro sexual así que a todas esas personas que me escriben y que me preguntan constantemente lina que algo me dice espero cada rato quiero sexo ya saben que si ustedes sienten que es algo que no pueden controlar entonces vayan donde un especialista pueden ir donde un psicólogo sexólogo pueden ir donde un sexólogo médico pueden ir donde un psicólogo general que ya después lo remita un psiquiatra en fin busquen busquen ayuda para que no dejen que esto les avance porque como les digo no solamente les puede traer otro tipo de problemas sexuales sino que adicional otro tipo de problemas psicológicos que los ayuden a ustedes ya lastimosamente a romper límites y no es la idea les recuerdo amigos que en mis redes sociales de instagram y facebook estoy publicando constantemente muchas recomendaciones no solamente consejos generales sino técnicas y también les hablo sobre productos así que lo pueden hacer aquí en arroba lina betancur se me pueden encontrar así en instagram facebook o twitter si realmente te gustó este vídeo de verdad dame un like y déjame tus comentarios porque es muy importante tener tu opinión yo leo sus comentarios no crean que no lo hago yo los leo algunos les responde otros no pero es importante leerlos porque con eso yo retroalimento la información que les puedo dar y es por eso que estoy haciendo este vídeo porque una de las tantas preguntas que ustedes me han hecho es sobre este tema beso para todos chicos y ya saben que las consultas personalizadas en cuanto al tema de técnicas sexuales o digamos digamos sexual masturbación o que quieren aprender a cómo controlar su eyaculación o que quieren manejar el tema de sus disfunciones el éxtil recuerden chicos que manejo las consultas virtuales de cualquier parte del mundo por skype en estas consultas yo les ayudo les doy asesoría para qué para que ustedes puedan mejorar por ejemplo las mujeres a que mejoren la anorgasmia así que no tengan que puedan realmente sentir orgasmos ayuda a las chicas también que pronto sufran de vaginismo ayuda a los hombres que tengan eyaculación precoz ayuda a los hombres que tengan pérdida de erección o erección débil también les ayudo en el caso que quieran como incrementar su sexualidad o que quieran mejorar técnicas para un sexo edad y para una masturbación mucho más placentera para su pareja todas esas técnicas las enseño de una manera presencial en medellín o virtual se hacen cualquier otra parte del mundo beso para todos y muchísimas gracias por seguir conectados conmigo